skyline radio lo hace como el cielo lo hace una vez más su hermano félix aquí no les invito a suscribirse a este canal mantenerse conectado activo a este contenido que saben que estamos transformado ya en mami si con nosotros emma tenemos un tema del que tú sabes mucho y sabe que la gente se quilla de que porque uno y que uno alaba a los artistas seculares y habla mal de los hombres de dios de los cristianos sí pero que yo no hablo mal de lo que nosotros al contrario lo con nosotros hablamos muy bien de todos los artistas cristianos o pero nosotros tampoco le damos gente que hasta con personas con las cuales tenemos confrontaciones aquí cuando hacen cosas positivas en la dama claro entonces nosotros no 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 eso lo que pasa es que como tenemos un público que no es seguidor de todo el ambiente cristiano tenemos que darle este tipo de contenido y mucho de ese público se ha sentido interesado por lo cristiano por lo que nosotros estamos haciendo aquí sea real cállese la busca mira yo sé que yo sé que poco o medio cristiano anunciaron esto no ninguno 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 no es que no lo anuncian no anuncian y eso eso son noticias que deberían de pasar sí bueno como ustedes saben el alfa se casó es la mujer del alfa de toda la vida con la con el cual ella tiene él tiene dos hijos y dos hijos y el alfa siempre en su story él siempre resalta su familia nunca la ha grabado a ella pero si a sus hijos hablamos mucho con sus hijos y cosas así parece como que él ha tratado como de conservar la imagen de ella tú entiendes parece que ella no es tanto de los medios eso es sabio yo y eso es sabio claro lo que pasa es que la gente no entiende que cuando mira ahora que recientemente tuvimos el bobito me di cuenta que hay mucha gente esperando como que tú haga algo para acabar contigo entonces hay mucha gente que aunque tú no lo aunque tú no lo quieras con toda una figura sea cristiana o no sea cristiana me imagino que siendo no cristiano o no sé dónde hay más maldad de verdad con todo que yo he visto no sé dónde hay más maldad pero hay mucha gente que te ve ahí brillando y te quiere hacer daño y si ellos tienen que así para ello hacerte daño tienen que hacerte daño a través de una persona muy cercana a tuya que ellos sepan quién es lo van a hacer entiendes y es bueno que esto cuide que tú cuida a tu familia de de la envidia de la gente que está por ahí que tú no sea un enemigo oculto como enemigo oculto bueno la vaina es que que el alfa vamos por las imágenes a louis el alfa puso su foto y puso la siguiente declaración vamos si yo lo puedo leer hoy el cielo está de fiesta el paso más está un poco está un poco lejos y añada uno está predispuesto y en esta plataforma bueno ahí están las imágenes de la foto de la boda del alfa me pasando la alfa llegó eso es uno de los teles más emblemáticos de la república dominicana incluso ese hotel el entorno de embajador a no claro ahí fue que se operaron mira hubo una ocasión que se grabó la película más famosa y más famosa y más la mejor según lo crítico del mundo el padrino en una ocasión estaban como en cuba entonces como no como estados unidos no podían entrar no podían entrar a cuba vinieron a simular para acá donde se quedaron los actores alto actores de altos de un alto estándar alta gama o el de nero alpachino oye para que tu hueso tigres se quedaron en ese hotel ese hotel es de renombre y el que se casen es tú el que se casen en ese hotel es millonario si yo he tenido par de panas que se han casado y son millonarios tienen su cual porque ese hotel empezado empezado y de prestigio y también obviamente las imágenes lo puede decir javi imbécil por lo que para la hora para la hora para que la gente vea las imágenes del hotel y como pueden ver es bonito tiene un buen jardín y después de ahí entonces pasaron como para un salón de fiesta así que siempre lo vas alfa llegó el alfa llegó en su bugatti bugatti que trajo de eeuu y según las personas era imposible traer ese vehículo aquí debido a que tú tienes que pagar un impuesto muy alto como de un millón de dólares es un impuesto de un millón de dólares y el carro cuesta 3 si si se va a quedar aquí y bueno exactamente porque hay una hay una hay una placa que te permiten para como exhibir el vehículo que te sale como gratis pero tiene un costo pero obviamente no es lo mismo que un millón de dólares claro pero no puede durar más de seis meses aquí el vehículo no son tres tres meses pero no importa es un evento yo yo soy él y hago lo que él hizo vengo traigo el vehículo lo caso porque él es uno de los eventos más importantes de su vida tu entiendes la boda loco de su mujer y todo ahora lo importante lo importante lo que él dice entonces por los árboles para que la gente lo vaya leyendo con nosotros hoy el cielo está de fiesta di el paso más importante en mi vida poniendo mi matrimonio y mi familia en las manos de dios para que tú veas es un tipo loco es un tipo cristiano tú a ver a partir de este momento mis días en la música y el mundo de la perdición están contados están contados en cuatro años le voy a entregar mi alma mi meta es ser el mejor esposo padre hijo mi familia se lo merece algo parece que así que se llama su esposa eres la mejor esposa del mundo soy el alfa y el manuel gracias a ti o sea una muchacha que estuvo con él desde el principio del principio gracias a ti hoy empiezo a vivir solo para ti te amo dios todo se lo debo a dios amén entonces abajo hay un regalo de comentarios la gente los artistas la opinión de eso que él dice que en cuatro años mira y después yo guarda la mía chequeate cuando yo vi eso yo dije bueno en verdad tú no puedes condicionar dios de decir yo eso es como el cristiano que va o no el cristiano sino como la persona que va para la iglesia y dice mi esquina estoy convencido el espíritu de santo me tocó me tengo que convertir pero no lo voy a hacer ahora tengo que seguir yo entiendo que por desconocimiento del mismo alfa él dice que tiene que esperar cuatro años para hacerlo porque el problema del alfa es que el alfa piensa que si él se convierte tiene que dejar la música eso no es así como eso tal fácil como el alfa puede hacer eso el que explica porque espérate 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 déjame decir que termina en la gente piensa o él piensa que él debería de dejar la música entonces qué pasa que a partir de ahí peter metibiel me escribió y me dijo loco yo conozco a su mamá su mamá es cristiana y él iba para la iglesia él tiene los fundamentos cristianos porque él iba para la iglesia después cuando él empezó a incursionar la música ya él dejó de ir obviamente no sé si fue porque tiene trabajo o por por porque se descarrió porque se fue ya por ahí pero la vaina es que el alfa siempre ha tenido mucho fundamento o es muy creyente y también tiene mucho fundamento en dios porque la biblia dice intruye al niño cuando sea pequeño cuando sea grande no se va a dejar de él fíjate que el alfa dentro de todos sus éxitos siempre el alfa dice gracias a dios gracias señor te pongo a ti en alto de todas las oye para que tú entiendas aunque el alfa esté haciendo lo que esté haciendo estamos hablando de un artista que tiene casi 10 millones de seguidores si no es que no lo tiene sino que ya llegó en instagram solamente aparte de todas sus plataformas digitales cuando él menciona a dios aunque haya un ateo ahí va a ver que están mencionando el nombre de dios un cual quien le impide si mi el que no pero tú crees que de esa millón de personas no hay aunque sea una que diga mi el que no pero si si el alfa está dando la gracia de dios déjame por lo menos si yo quiero ser como él o quiero que mi negocio sea exitoso quiero ser exitoso en cual área déjame si yo lo pongo en la mano de dios por lo menos porque está viendo al alfa que le está dando gracias a dios tú me está entendiendo de alguna manera como dice la vida de las piedras hablan y predican entonces eso desde que de cuatro años no entiendo que el alfa lo puede hacer tú no puedes limitar de que yo dios lo voy a hacer en tal fecha aunque eso un pacto también es un pacto lo que está haciendo un pacto público y con dios ahí él lo está haciendo él dice que si pasa cuatro años de verdad es un pacto ya tiene una deuda ya tiene una deuda solamente con dios ya contó consultó todo sucedido él debería hacerlo y eso fue lo que le hizo un pacto ahora bien condicionado a cuatro años no sé lo que él espera alcancen cuatro años quizá le entiende que él necesita hacer varios pasos más dentro de su carrera musical y después convertirse porque la va a dejar la música cosa que yo no lo veo bien porque lo que debería de tener el ejército cristiano lo siguiente una gente emblemática como el alfa un tulpen porque hay que decir la verdad el artista más pegado de república dominicana actualmente no hay uno más pegado que él dime uno ahora mismo no entonces que él se convierta el evangelio que de repente empieza a tirar que siga matando y que empieza a tirar por ejemplo para el evento donde él menciona a dios y sin decirme la palabra para que el alfa es muy picante pero si el alfa cambia su letra como yo como yo voy a ser cristiano y voy a querer poner a la sielva en 4k por ejemplo por eso pero tú puedes cambiar tu letra estamos en hoja que si yo que estamos en hoja está bien estamos en hoja está bien estamos en hoja todo el mundo está en cuarto el vídeo le falta unos minutos todo el mundo está en cuarto termina 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 pero tú no está en hoja termina tu comentario quien no está en hoja es que eso es doble sentido no estamos en hoja estamos en hoja los tigres hacen así termina 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 su letra y empieza a decir por ejemplo menos mala palabra y también empieza a dar otro giro a las canciones que el tipo es creativo él puede hacer algo chistoso porque por ejemplo mira mírate dembow de lírico en la casa y lo pateo bam 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 y lo pateo bam 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 eso el motor él está hablando de una experiencia que él se montó en un motor y se le está pagando y él lo está pateando y esa canción mató en europa tiene doble sentido también ándale h profe él tiene que tener doble sentido para que se pegue en el mundo tiene que tener doble sentido para que se pegue en el mundo él no puede ser tan explícito lo que te estoy diciendo ok el alfa se puede convertir mañana y puede seguir haciendo música yo creo mira yo le he dicho varias veces aquí en esta plataforma el alfa él tiene algo de dios muy pesado muy pesado o sea él cantando su dembow y sus cosas yo no no sigo mucho su música yo soy loco con las entrevistas de él yo no me pierdo una entrevista de ese tipo porque el tipo tiene algo de dios pesado él carga algo de dios él tiene una marca divina entiende independientemente de lo que cante el tipo transmite algo para transmite algo de dios en su persona no en el personaje al que le saca dinero del alfa su persona el tipo tiene algo de dios fuerte y él lo sabe él lo sabe yo creo que él tiene una relación con dios ahora mismo loco está teniendo una relación y él vive él vive a dios continuamente todos los días de su vida pero también entiendo que él como dentro del temor de dios que tiene sabe que él no va a poder darle el cien por ciento a dios ya en el mundo en el cual él está o sea yo no quito porque el caso tuyo y el caso de él son casos diferentes es que él creció en ese mundo loco me entiende tú viniste en este mundo y ahora tú quieres hacer artísticos y tal vez tú tienes una conciencia que tú puedes vencer la corrupción porque mira lo que él dijo incluso lo que él dijo claramente fue no fue en cuatro años me voy a convertir él dijo en cuatro años yo voy a dejar la música eso fue lo que me voy a dedicar completamente completamente no no es que él tiene a dios soltado en banda ahora sí porque usted tiene que entender señores que el alfa ve la música como un negocio si es un negocio él cuando dice una mala palabra o algo feo lo ve como un negocio lamentablemente el capitalismo todo lo monetiza todo lo que lo capitaliza entiende y ya toda esa vulgaridad y toda esa vaina es un entretenimiento y eso no es vulgaridad no eso es entretenimiento actualmente si eso es un negocio tú entiendes y él lo ve así él no lo ve desde su corazón porque él tiene hijo y tiene y tiene una mujer él es un hombre de familia él sabe el peso de esas letras en una familia pero lo ve como un negocio entonces que lo que él dice en cuatro años yo suelto todo esto y me dedico absolutamente a dios eso para mí es una aspiración muy noble una aspiración muy noble de cualquier hombre entiende que él que él diga no es que este ambiente a mí no me va este ambiente ya ahora mismo no metando felicidad yo de los logros me ven bacano todo todo la vaina pero lo que a mí me da felicidad y lo que me va a llenar como él lo dice lo que me lo que me hace sentirme completo en mi familia yo quiero dedicarme a mí a dios y a mi familia eso para mí es una tremenda decisión y esperemos que así sea que que el señor te permita vivir te permita vivir esos días mi hermano yo te bendiga de manera muy especial tiene algo más que agregar tengo más nada que agregar muy bien feliz estoy de acuerdo contigo esto es caer en radio verdad o tú quieres decir algo esto es caer en radio por favor ponga su comentario sobre lo que usted opina de like al vídeo y compártelo seguimos orando por el alfa de la próxima de la próxima de la próxima de la próxima